Yo no voy a criticar a mis hermanos. De hecho, miren, se los digo aquí muy sinceramente, creo que una persona que a mí me ha dado dolor de cabeza en ocasiones es Jonathan Ramos, ¿no? Pero yo se lo he dicho, Jonathan, me das dolor de cabeza con tus declaraciones, ¿no? Haces que me duela la cabeza, o sea, algunas declaraciones que haces se me hace que están fuera de tono, fuera de lugar. Creo que en ocasiones puedes incluso servir como tonto útil, ¿no? Pero yo se lo he dicho, pero se lo digo a él personalmente, ¿no? Y aún así, yo lo aprecio mucho. Ustedes saben que lo aprecio. Es verdad, lo aprecio. Y, por ejemplo, hoy hubo un live donde Lisboa, que es una serpientita, ¿no? Aprovechándose de la controversia que ha generado cierto personaje, que ahorita se los voy a mostrar porque este personaje es narcisista. O sea, se basó, se valió de esto para, se valió esto para, para llamar la atención a su canal y hacer ver como que hay una desunidad en el mundo evangélico, ¿no? Y ahí Jonathan hizo unas declaraciones que a mí, la verdad, yo las considero fuera de tono, hermanos. Considero que a veces que decimos cosas sin pensarlas, quizá, ¿no? Que luego tienen repercusiones. Una de las cosas que dijo Jonathan es que él tenía más afinidad con los católicos que con algunos evangélicos. Yo no diría eso, caramba. O sea, pero bueno, yo respeto mucho su intelecto. Sé que es una persona que quizá no habla a la ligera, que piensa lo que dice. Así que le doy el privilegio de la duda, ¿no? Sin duda. Pero hay otra persona y yo no voy, yo no voy a criticar a mis hermanos. De hecho... Muy buenos días. ¿Sabes? Mira que aquí está, ¿no está El Salvador? ¡Viva El Salvador de todos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Joven. Vengo yo a revisar todo este debacle que ha pasado, este triste desarrollo. ¿Oyeron ya lo que dijo el innombrable? De que el otro se metió a... Bueno, Luis Bulboa, parece. No sé si se está hablando de mí o de Luis Bulboa, pero que alguien está demostrando que hay diferencias entre evangélicos. Y miren lo primero que dijo él. Dijo de que... De que... Yora Tarramos era un... Era un tonto útil. Eso no demuestra que hay diferencias y que hay... Una... Una discordia debajo del agua o debajo de la mesa, por decir así. Desgraciadamente... Él siempre dice eso. Y una cosa quiero decir, y empecé con esto porque a mí me llama la atención. Narcisista soy yo, ¿verdad? Bueno, si él piensa así, bueno, que él aproveche. Pero el que dijo que nunca iba a hacer un video sobre mí, que nunca iba a hacer nada de mí, ¿quién fue? El que está hablando. Me recuerda a otro también de España, pero ese ya se calmó. Pero este... Viene que nunca... Ay, que cuando salió la cosa de su... Que salió 87 puntos y algo antisemita. Eh, antisemita, cuando él hizo su propia... Eh, eh... Un test online. Y yo vine diciendo que él es antisemita. Y le salió a él mismo, en vivo. Después que yo lo dije. Bueno, eh... ¿Quién es el antisemita? O quién es el... Bueno, eso y quién es el narcisista. Claramente, eh... En ese video dijo, ah, que el hijo iba a correr a hacer un video. Yo no he hecho un video, solo lo he mencionado porque es relevante. El... El narcisista, claramente, es él. Pero cómo se llama... Eh... Pero como yo no le estoy poniendo caso a esta gente, eh... Se desesperan. Eso es lo que pasa. Y yo me tomo un tiempo para a ver si... Si vale la pena eh... Interactuar con estas personas. Estos personajes. Y sí, con uno sí. Yo creo que algunas personas han dicho cosas muy, muy ciertas. Y sí, eh... Una cosa sí me hago cargo. Que quien comenzó esto fui yo. ¿Pero por qué? Porque hace 23 años pasó lo mismo. Hace 23 años pasó lo mismo. Yo empecé a hacer blogs. Empecé a hacer todas estas cosas. En 1997. Y Artus Perales, no sé si está por ahí, él no me va a dejar mentir. Quiere decir que cuando Néstor tenía 13 años y cuando Pacheco estaba más pequeño aún, yo ya estaba en esto. Yo ya estaba lidiando con estas cosas. Y me da risa de que... ¿Cómo se llama? De que... De que la... De que la gente me... Me dice... De nuevo que Luis Joel... Bueno, no has vivido lo suficiente. Y como vamos a ver, mucha gente no estudia lo suficiente. Y claro, cuando uno muestra que hay unas como... Hay una... Hay un conocimiento mejor o más profundo de que ellos han sido expuestos porque... Porque... Porque mucho de los... De mucha gente que sigue a Pacheco... Alí no va. Son jóvenes. Son jóvenes que son bien fáciles de... De... De hacerles cambiar... O sea, de manipularlos. Es como Trump. Es como Trump. Trump dice... No me están... No me están... Lo están condenando a mí. Lo están condenando a ustedes. Momento. ¿Quién es el que está en la... ¿Quién es el que trató de bajarse el gobierno? ¿Quién fue el que hizo todo lo que hizo? Él. Pero él está haciendo que la gente se sienta también parte de ese movimiento. Y por lo tanto, el odio que él tiene contra ciertas personas se lo pasa a otra gente. Ese es un... Ese es un rasgo de un narcisista. Bien claro. Y eso es lo que este... El innombroble da. Pero bueno, yo... Y esto lo digo porque mire, ya vinieron gente aquí preguntando si soy viejo. Ya hice unos cuantos... Ya venía unos cuantos porque vienen a decir cosas. Exactamente lo que él dijo en sus dos horas de video donde se juntaron otra gente. Que, dicho sea de paso, lo que ustedes ven ahorita es lo único que he visto. ¿Por qué? Porque un hermano me lo acabo de mandar. Porque un hermano me dijo, hermano, mira, yo quiero que vea esta cosa para que usted vea lo que están hablando. Entonces yo lo encontré... Ah, vaya, pues voy a usar eso porque eso lo encontré muy, pero muy apropiado a lo que he querido decir en este video. Pero bueno, yo le quiero dar la bienvenida a todos ustedes, hermanos y hermanas que en realidad aman la palabra de Dios y le aman la verdad. Yo sé que algunos de los que están en esa foto que ustedes vieron en la portada de este video no optaron de estar ahí. Ya me escribieron dos medio molestos porque yo he hecho todo al mismo saco. Pues yo lo que les digo a ellos es que bueno, refírense a esta gente que ha hecho a esto, no a mí, porque yo no estoy haciendo el error de, ¿cómo se llama? de culpable de procesación. Ahí están ustedes. Entonces esto se arregla rápido. Llamen o digan o hagan un video y digan miren, yo no di permiso para que pongan mi foto ahí, sáquenla o lo digan públicamente yo no estoy de acuerdo con lo que esta gente está haciendo. No me escriban a mí, escríbanle a la gente que está haciendo este evento. Una vez más, demostrando, yo no, sino que la gente que me está llamando, no solamente ha sido uno, porque uno le mande una gran explicación porque lo aprecio, que sean ellos que le escriban a, no sé, a los líderes. Néstor dice que él no es el líder de esto, pero él es el que se ha posicionado o el que se percibe de que es el líder de todo esto. Pues, a él o a otra persona y díganle, hey, miren, quiten mi foto de ahí. A mí no me tienen que decir nada. Si ustedes no están de acuerdo con esta gente, si ustedes no están de acuerdo con el néstorianismo, con el adopcionismo, con el, con el, ¿cómo se llama? Unitarismo, con el antisemitismo, o ahora que ahora sabemos ya con el pelagianismo que muchas de estas personas que están en esta foto mantienen, entonces díganle a la persona que está haciendo la foto, quítenme y hagan otra donde mi foto ya no esté. Y asunto arreglado. Pero no, pues, o tienen miedo, o tienen miedo que toda esta gente van a recibir el mismo odio que yo estoy recibiendo en estos días porque yo estoy apostando a estas cosas. Porque esta gente, los menos que tienen, algunos de ellos, no todos, por eso, hablen, todos ustedes tienen canales, todos ustedes tienen canales donde hablan y dicen y despotrican y hacen y deshacen. Pues hablen ahora, vamos a ver quiénes son los, como solo hay una mujer entre la foto, vamos a ver quiénes son los hombres, a ver, hey, están hablando de mí y yo no di mi, todos me han dicho, yo no he dado mi permiso para que pongan mi foto, bueno, entonces decí, o sea, hace tu video y decí, yo no di, yo no di, eh, ¿cómo se llama? Permiso a que pusieran mi foto ahí. No tienen que escribir a Luis Jobel, no tienen que decirme y culparme que yo estoy haciendo la falacia de, eh, de culparle por asociación. Si ustedes saben que no están asociados ahí, díganlo, díganlo en público y se acabó y se acabó el problema y se acabó el relajo. No soy yo el que hago el problema sino ustedes el que se metieron en esto, en este hoyo y ustedes solitos se van a tener que salir porque yo solamente apunté los problemas que hay aquí y otros personajes también de ese mismo grupo han apuntado ese mismo problema. Así que con esta introducción y también y también quería terminar este pensamiento eh aquí está alguien dice Juan Manuel Torres dice ahora ya cualquiera dice que he reformado ni el mismo Lutero quería recibir a Calvino por no creer en la literatura de la Santa Cena. Exacto. Exacto. Eh yo estoy yo creo que sí espero que sea afirmativo en verdad de esta modo quieren placer al cristianismo no reformado. Es que es cierto que esta es otra cosa. ¿Cómo alguien que es Nestoriano o que o que tira cartas o que hace todo lo que esta gente hace o bueno no todo tengo que ser más específico para que después no me estén escribiendo y me estén diciendo a mí que el culpable que muchos que ustedes ven en los canales de estas personas creen y y y testifican ¿Cómo van a ser reformados? ¿Cómo un unitario va a ser reformado? ¿Cómo un Nestoriano va a ser reformado? ¿Cómo un adopcionista va a ser reformado? ¿En qué mundo? ¿En qué cabeza? ¿Cómo un antisemita va a ser reformado? Ah, pero Lutero era así bueno, sí, ni modo esa es la cosa que tenemos que aguantar tenemos que reconocer pero por eso vamos a y miren y hablando de eso a muchos luteranos les gusta este tema yo lo entiendo aquí está Martin Luther aquí está aquí está uno de los libros mejores del tema desgraciadamente no está en español voy a ver si si le digo a Jesús a Jesús a Jesús si está viendo esto traducirlo por favor para caer la boca medio mundo porque mucha gente habla por hablar como vamos a ver los anabaptistas igual hablan por hablar bueno, aquí está y lo vamos a dejar miren con esa cosa tapo la computadora porque estamos en el en el garage saludos a Abraham Q bueno entonces lo otro de de que quería terminar el pensamiento sobre sobre el innombrable es de que bueno, él ha hecho cosas me acuerdo que hicieron una porque él siempre ha hecho memes hicieron un meme con un canguro pusieron mi cara y de ahí pusieron aquí una de las cosas que le ponían a los judíos en la en el holocausto en los campos de concentración con un número esos son los chistes que ellos se echan esos son los chistes y por eso digo yo eso es lo que muchos no quieren sufrir si se van en contra de estos personajes el escarnio pero si somos hombres de fe si de verdad somos fieles a mí me echaron de una iglesia por no aceptar el matrimonio gay me echaron de la iglesia me echaron de la casa pastoral y me cortaron el ingreso con cuatro hijos con cuatro hijos y mi esposa en el campo donde yo no tenía ni una familia pero yo le dije señor no doy el brazo a torcer respáldame señor si yo soy fiel a tu palabra respáldame yo le creo la palabra de Dios y ese me respaldó el último día que no tenía donde estar y mi esposa me decía ¿por qué? no está buscando donde salir donde vivir porque el señor va a proveer el señor me trajo aquí el señor me va a dar y cabal en la tarde llamaron y un hermano que vivía como 800 kilómetros me llamó ah he oído lo que pasó en la iglesia yo tengo una casa andate ahí es gratis cuando trabajes y cuando tengas dinero pagame y los tres primeros meses me pagó la luz el agua el gas si es el Dios que yo conozco yo no tengo un Dios de cómo se llama de que para odiar a otra gente yo tengo un Dios real que oye las oraciones que responde las súplicas y que no le gusta el narcisismo aquí está ahí mire aquí está otra cosa otro va a ser un reformado esto metí al stream de Edgar Pacheco para preguntarle por qué no sigue el consenso patrístico de la literatura del infierno ya que él apela tanto al consenso contra los romanos y no me dejó salir lo último yo no sé si él se va a pronunciar pero ahorita lo voy a decir él no cree en el infierno me acuerdo cuando él empezó a decir que el infierno y aquí está en video en este canal en este canal de YouTube está el video donde él decía que el infierno fue promulgado en el concilio de Florencia eso es lo que él decía yo no sé si ya cambió pero por qué porque él empezó a leer la historia y nunca yo no sé él dice que licenciado pero nunca entonces aprendió a leer los textos históricos buena noche hermano Luis desde la tierra que fue leche en Los Ángeles California bueno sí con Omar Omar es miembro del canal y también Omar vive ser cuando yo crecí bueno entonces cómo se llama pero no es el tema de esto pero sí quiero terminar esto voy a dejar que hablen un poco que dice a ustedes el mismo lenguaje que él usa en sus videos para conmigo sus discípulos jóvenes lo ocupan sus discípulos lo repiten y yo le digo a sus discípulos son tan sugestionados ustedes por este individuo están están tan sugestionados de verdad porque hablan igual a él eres su maestro ahora de plano ya no es Jesús ya no tienen pastores que los que lo guían a la a la piedad sino que mandarle memes y mandar y mandar cómo se llama así a Abraham a él lo plagió exacto Pacheco plagia a todo el mundo a mandar a amenazar a mi hija aún de que le van a hacer un mal esos son ustedes los seguidores de Pacheco mi hija mi hija con con buen chiste cuando ella vio el video que salió y que yo le dije a Pacheco a mi mi hija dijo no you are my dad me compraste un llave y todo eso estamos en un centro comercial un buen chiste porque no nos podemos no nos podemos amargar hermanos no nos podemos amargar eso antes yo me amargaba yo lo reconozco antes yo me amargaba me enojaba y yo creo que Pacheco y muchos de estos están haciendo lo mismo están queriendo hacer lo mismo están queriendo y yo le dije a mi hija van a subir van a subir el tono y le dije también a muchas personas van a subir el el tono para poder enojarme para poder hacer algo dice por eso me sonaba tu nombre es lamentable así engañando a tantos jóvenes y adultos sin sentimientos sí desgraciadamente a los evangélicos es que desgraciadamente igual como sería quizás el Díaz de los evangélicos de Carlos Díaz no sé si es una buena comparación ¿verdad? ese sería el el equivalente para mí bueno pero vamos a entrar entonces ya después de los 17 minutos así que yo un llamado a estos jóvenes que están siguiendo a este personaje si quieren estar sugestionados yo mi pregunta es esta en 10 años en 10 años van a ser con lo mismo y con esto quiero terminar este pensamiento y lo voy a decir quizás unas cuantas veces como dije yo cuando Carlos Veloz me dijo ¿por qué haces esto? porque lo hice en el 2000 lo hice en el 2009 lo hice en el 2014 y ahora lo estoy haciendo de vuelta ¿y a dónde están todas esas gente que decían que eran reformados? ¿dónde? ayer yo le pregunté a alguien que me conoce del 2012 ¿te acordás? le dije yo ¿te acordás? toda esa gente que me atacaba igual como lo hace Pacheco y como lo hacen otros ¿te acordás? ¿dónde están? ninguno aparece ya aquí no es quien hace el mejor bebé disculpa Néstor pero aquí no es el que hace el mejor meme aquí no es el que tiene mejor retórica tampoco disculpame Pacheco porque vos tenés mucha mejor retórica que yo y también Néstor hablan mucho mejor yo lo reconozco aquí es el que termina la carrera el que termina la carrera a mí es de los 10 años me están diciendo yo voy a convocar lo que lo dijo porque de esto me lo han contado y bueno el que me lo contó es porque me pasó es el primer video que vieron de que de que yo soy infiltrado eso me lo dicen de los 10 años desde los 10 años me dicen que soy infiltrado desde los 10 desde los siempre me he dicho que soy y todos los que y un cuidado porque todos los que me dicen esas cosas ¿a dónde están? ¿a dónde están? ¿verdad? entonces aquí no es el que ah que este subfiltrado que este aquí no aquí vamos a ver si a los 70 años si 20, 30 años si Dios me da más vida a ver quién termina en el evangelio ahí no van a ver cámaras ahí no van a ver rating ahí solo va a ver el señor y yo y mi familia porque el primero Dios tenga conmigo cuando me muera y van a estar ellos diciendo este mi padre o mi abuelo primero ya sea abuelo por ese tiempo corrió la corrió la buena corrió la carrera y terminó con Cristo ahora ¿puedo yo decir eso de ustedes? eso es lo que ustedes desean ustedes desean ahorita despotricar a mí del mundo que dicen que yo los hago yo no despotrico a todo el mundo una persona le pregunté yo ahora que ya que ya que ya la bloqueé dos veces porque la primera vez traté de ver su perfil y no lo pude ver la segunda vez capaz que va a venir aquí a hablar y la segunda vez también ahí sí ya vi que porque era el perfil de su trabajo parece de la farmacia y yo dije no 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 bloqueé esto también con gusto pum bloqueada ¿por qué? porque dice tú atacas a todo el mundo cabalo que está diciendo lo que ha dicho este tipo en el video y yo pregunto hago una pregunta a todos ustedes ¿quién es todo el mundo para ustedes? el mundito chiquito donde ustedes viven eso es todo el mundo porque yo no ataco a todo el mundo ¿cuándo he atacado yo Gary Sjogren por ejemplo? ¿cuándo? Alfonso Rupero ¿cuándo lo he atacado yo? ajá ¿cuándo? dígame ¿dónde? ¿verdad? y para dar ciertos ejemplos no entonces al decir que yo ataco a todo el mundo reconozcan que solo estoy atacando a la gente que a ustedes cae bien a su mundo muy pequeño eso es lo que eso es lo que no les gusta a ustedes y desgraciadamente no les va a gustar nunca pues yo creo que a nadie le gusta y eso se entiende así que vamos a empezar a ver ciertas cosas ciertos videos que como se llama de que de que yo creo que que son muy importantes vamos a empezar por el primero que yo tengo conocimiento vamos a ver aquí lo vamos a poner estoy en la computadora del garage así que estoy en otra cosa una mujer bien chistoso esto este comentario y por eso no pasa ¿por qué? porque como va alguien que odia tanto al pueblo de Dios ser bendecido por Dios es que eso es un bien eso es bien eso es bien ilógico ok vamos a ver esto este no es tanto un video sino que es una cosa que dijo Jonathan Ramos y aquí es donde aquí el innombrable empezó a no se fijó en esto quizás pero esta es una de las cosas que se ha dicho aquí y aquí está el canal de Lil Boas si mucho le caen mal porque es católico ¿qué se va a hacer? él es primiteriano ahora es católico pero es una persona con la que se puede hablar yo creo que tenemos que demostrar también que podemos ser civiles aquí así que así le voy a dejar aquí lo que dice y vean lo que está abajo escrito en muchos puntos pero hace énfasis Julio es primiteriano no me acuerdo el apellido de Julio así que si alguien lo puede poner ahí eso no que el mundo evangélico es más difícil evangelizar el mundo evangélico y que se necesita una revangelización dentro del mundo evangélico si exactamente por ahí tenemos a Jonathan Ramos nuestro amigo filósofo y también historiador un fuerte abrazo para Jonathan lo queremos mucho y lo respetamos tenemos aquí oh se fue teníamos un muchacho joven ahí está parece que Julio Jovel tiene razón no es cosa mía Barbosa sí y yo creo que aquí lo que ha dicho este Luis dice el enemigo de mi enemigo de mi amigo que abajo dijo dice aquí por eso bueno están ya peleando cosas yo creo que si están peleando están llevando el tema al otro lado pues ni modo lo voy a tener que sacar por cinco minutos pero concentrémoslo en esto creo que vamos a decir que Julio Barbosa yo no sé no lo conozco yo lo he oído he oído su nombre pero nunca lo nunca he oído su nunca lo había visto entonces ustedes pudieron ver ahí que Jonathan dice parece que el hijo él tiene razón yo sé que tengo la razón no porque yo me la creo que él me la hace todas sino porque los libros de teología los libros de historia me la dan bueno a esto a esto le vamos a dar el minuto lo vamos a adelantar más a las dos horas porque imagínense esta cosa fue larguísima a las dos horas con 35 vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a verlo por aquí vamos a ver si lo logro hacer porque a veces con 35 aquí está bien aquí vamos a ver aquí lo que dice Néstor porque Néstor aquí habla y dice cosas de mí dice no te demora el papá de Católicos miran Católicos y Luis Saulo si vas a estar hablando de eso yo creo que si quieren hablar de esto mejor vayan a hablarlo en su canal Luis yo no te conozco Luis Saulo Linares Esquivel de Católicos porque convicción yo me acuerdo que no sí claro bueno pero la cosa es esta de que quiero que oigan todos eso lo que dice Néstor un minuto más o menos lo que dice Néstor históricamente están vinculados también se incluyen todas las demás experiencias que surgen dentro del metodismo como fuera de él entre ellas el pentecostalismo de hecho no es no se puede negar la idea de que el pentecostalismo actualmente actualmente y eso lo reconoce hasta Augustus Nicodemus el pentecostalismo entra dentro del campo de la reforma y Augustus Nicodemus es presbiteriano y los reconoce entonces entendido así el término reformado es mucho más amplio de hecho me llama la atención que el video se llama reacción crítica a Luis Joven y después yo no sé por qué mi tocayo Luis le cambió porque yo creo que como era más Julio Barbosa si sale el nombre yo creo que como casi no hablaron de mí es lo bueno que casi no hablaron de mí al menos eso porque de darme tantos videos y tantos videos de mí de que me han pasado otro video donde hablan cosas de mí también si el video era dedicado a mí pero se volvió otra cosa y yo creo que Luis hizo lo correcto cambiando el nombre porque yo dejé de ser el tema del video pero como dijo el innumbrable que fui yo el que sí yo fui el que comencé todo esto si eso es todo el problema pero es una cosa que siempre sale de vez en cuando pero oigan oigan lo que va a decir aquí Néstor justamente es el señor Jovel quien en un video menciona el caso de Augustus Nicodemus y él entiende que está de acuerdo en que el pentecostalismo no entra dentro de la categoría reformada así que como eso es así pero todos aquellos todos aquellos pero prácticamente tenemos un reformado ok ok esto es lo que dijo Néstor ahora vamos a ver lo que dijo Luis Jovel Néstor tiene razón les voy a decir Néstor tiene razón eh aquí dice Abraham no tiene aquí dice Abraham pero Nicodemus no es autoridad y el pentecostalismo es herencia de la reforma no reformados ok ahora va voy a mostrar donde yo dije esa cosa y cuántos años atrás lo dije y por qué voy a explicar yo aquí pueden ver ustedes quiero ver quiero ver si ustedes lo están viendo aquí queda pentecostalismo reformado Luis Jovel así que si aquellos que quieran ver este video ahí está como ahí está ahí está como pueden lo pueden buscar en 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 YouTube ok y les van a salir esto esto fue hace nueve años miren yo tenía más pelo ahí estoy en la antigua casa cuando vine del campo esto es eso debe ser el baño el baño de el porque era lo más callado porque con mis hijos antes olvídense eran bulla ok y aquí está el primero y aquí este es el el segundo aquí está con McAllister ahí sigo yo ahí sigo yo después ahí quiero ver aquí tengo aquí tengo los clientes de contacto la primera vez que tuve clientes de contacto y aquí tengo aquí está con McAllister McAllister es un es un pastor de la iglesia Asamblea de Dios de Brasil de que él promovió el pentecostalismo reformado y esto salió en el Whitehorse Inn el Whitehorse Inn es una es un programa de Michael Horton que allá que es de Westminster escondido en California ellos él es bien reformado súper reformado y él no considera que los pentecostales sean reformados ahora Nicodemus en McKenzie University en esos tiempos yo ahorita ya no le di más más seguimiento a Nicodemus Nicodemus él decía de que muchos pastores estaban viniendo pentecostales y se estaban haciendo se estaban haciendo reformados y yo me alegré porque en esos días yo pensaba que que se podía hacer como una cosa inter interdenominacional esa era mi idea esa era mi idea pero no salió así porque si ustedes se fijan dos años atrás empecé a sacar yo videos así ¿qué clase de reformado eres tú? ve y este y saqué este video también ¿cuál es el complot neoreformado de infiltración en las iglesias latinoamericanas? ¿por qué? porque este pensamiento neoreformado o del reformado pentecostal quiere decir que el pentecostal a la última hora va a tener que rechazar su identidad y sus distintivos que son el abran lengua la profecía los sueños etcétera etcétera para hacerse reformado o sea es una cosa de que lo que el pentecostalismo reformado estaba estaba apelando es que los reformados históricos iban a poder más fácilmente hacer pesca en la pecera porque iban a estar del lado de ellos y esto creo hace nueve años empezó a crear bastantes problemas de identificación dentro del pentecostalismo y de eso salió lo que vimos acerca del complot porque ¿qué es lo que el complot quería hacer? al no poder convencer al pentecostalismo que era reformado porque el pentecostalismo el único que siguió con ese cuento fue McAllister entonces ¿qué es lo que fue el pentecostalismo? las asambleas de Dios se pusieron las pilas por decir así para hacer algo coloquial y empezaron a asentar más su distintivo como denominación aparte de la reforma magisterial aparte de la reforma magisterial en sí hay un teólogo latinoamericano Campos quiero ver quiero ver quiero ver Alberto Campos si no me equivoco y pentecostalismo él ha escrito Alberto Campos pentecostalismo Ana Baptista Ana Baptista aquí está ahí va a salir vamos a ver aquí vamos a ver aquí images estoy buscándolo aquí hay un libro que está que ha escrito un teólogo pentecostal si alguien se acuerda de eso quizás si alguien sabe de eso aquí está bueno sí vamos a ver no sé qué está esto no sé qué están pidiendo si alguien me puede ayudar con eso si se acuerdan ustedes de Campos me acuerdo que porque alguien me lo quiero ver aquí está no Introduction to Pentecostalismo Alberto Campos si no es que si es que es el Alberto Campos pentecostalismo vamos a ver vamos a ver ahorita él sí ha escrito un libro y para aquellos que cómo se llama que Alberto Campos aquí aquí está aquí está aquí está no es él no es él es así Bernardo Campos me había equivocado bueno ya lo voy a enseñar él es uno de los mejores bueno le voy a decir esto es entre algunos grupos considerado el mejor teólogo pentecostal latinoamericano en este momento entonces aquí está el libro y este libro está ¿por quién está hecho? lo quiero buscar mejor dicho la reforma radical y realiza del pentecostalismo y Horton siguió con el tema del pentecostalismo reformado y él llegó a la convicción de que no que el pentecostalismo reformado no existía más bien que lo que existía eran lo que ahorita estamos viendo quien el que lo publica si no me equivoco es Kerik exacto bueno bueno pero voy a terminar esto antes de enseñarles el otro libro de bautista reformado ¿cómo llega el bautismo infantil? miren también hay estos cambios iglesia reformada continuada oigan miren esta es otra cosa está dejando más la fe reformada pero bueno lo que nos interesa esto aquí está Néstor Díaz redefine quién es reformado ese fue mi primer cómo se llama lo que hice primeramente pero bueno pero aquí está Luis Jovel cambió porque también Horton dijo que bueno al principio al por último dijo que no que los pentecostales son le dicen los anabaptistas del siglo XXI si ustedes han oído el último los últimos audios del White Horsein eso es lo que están diciendo Nicodemus yo no sé si sigue pensando así pero solo él fue el que hizo eso así que una vez más Néstor tenés que tenés que indagar quién está diciendo quién y cuándo imagínate si hasta dos semanas atrás están diciendo lo contrario y decir que yo dije esto sí y yo estaba no confundido sino que estaba bien como se podría decir Bernardo Campos gracias Pedro Pedro gracias dice en inglés hay un libro sobre la relación de la noticia de los pentecostales ahorita se lo voy a enseñar ahorita se lo voy a enseñar entonces aquí está la cosa no es el como dije no es el que habla mejor no es el que tiene más plante sino que el que sabe más o el que está más informado aquí la cosa es informarse aquí está el libro y aquí se lo voy a le voy a pasar el link para aquellos que lo quieran ver aquí está lo voy a poner en las notas del video si lo están viendo en YouTube ahí lo van a poner si no pues si lo están viendo después lo siento mucho capaz que lo voy a pedir a a a Kerima y quiero dar las gracias a a Jesús Escudero que me mandó cuatro libros ayer ayer y ayer que iba a traer los letros de mis hijos salí y había una caja una bolsa grandota y ¿qué pasó? dije aquí eran los libros de Kerima que muy amablemente me los hizo venir Jesús Escudero y y esperen unboxings y también posiblemente las entrevistas de los autores esa es la gente con la que yo me junto oigan niños que siguen al innombrable esa es la gente con la que me tiene confianza a mí gente adulta gente madura gente que sí hace cambios dentro de y gente como yo en el sentido de que somos los que creamos controversia o mejor dicho creamos el tema para hablar ¿verdad? pero eso se adquiere con con años no a la edad ustedes no lo tienen por eso es que Pablo Eliza Timoteo que nadie tenga menos tu juventud ¿por qué? porque si se comportan así ¿qué vamos a esperar en 20 años de la juventud que estamos viendo? ¿qué libro recomiendas? bueno yo ya tengo eso hay un unboxing acerca de eso mira unos cuantos videos atrás ahí están así que eso ya lo hice vamos a decir también dejan de decir a Francisco es que de todo es que mira es que se hace papa de todo aunque yo creo que la comparación es demasiado grande pero pero sí ahí está el libro entonces la reforma radical y la raíz del pentecostalismo y esto y esto es buenísimo Barragán que te lo leyeras también que porque porque vos vamos a ver lo que vos dijiste también nota tu falta de argumento bueno aquí alguien está peleando con otra persona bueno este Fer Rubén yo no sé quién es quién es Fer Rubén ah es un chiste yo no sé quién es Fer Rubén si ustedes quieren pelear con él pues vayan a pelear con él última vez que les lo digo porque no lo voy a poner en 5 minutos que no pueden decir nada ok yo ya tengo 35 minutos y tengo que hacer entonces aquí está la reforma radical y la raíz del pentecostalismo teológicamente tanto reformados como el White Horse también los los que están del el Reform Center los que están ya les voy a decir de dónde porque hay unos que hablan de México de la OPC de la de la de la Orthodox Prevident Church también dicen de que los pentecostales de ahora son los anabaptistas del siglo XXI o del siglo XX donde salieron aquí dice Luis dice ¿crees que la reforma está en amistad con el que te animo? depende de qué reforma porque aquí está la cosa de la reforma radical de la que nosotros los bautistas venimos que muchos bautistas dicen que no eso se llama la poligenesis muchos bautistas como yo y voy a demostrar quiénes más aquí tengo ya los libros creemos de que nosotros vinimos de la reforma radical mientras que otros dicen que no mientras que digamos por ejemplo la iglesia de Barran que él habla que él me menciona en su video apenas tiene como 40 años o sea que él no tiene nada que ver con todo esto de verdad es otra cosa ya dice los que ellos de hecho creen que en Felipe Libre y narrante no se le puede criticar además que exacto bueno claro sí sí ok dice Luis Jovell te recomiendo darle gas a los seguidores no nada dale gas que feo suena eso qué buena mira oíme sabes que que suena dar decirme eso sabiendo de que yo tengo descendencia judía es bien desagradable lo que estás diciendo yo te entiendo yo te entiendo que ya te pasó pero pero no caigamos a lo que a lo que el innumerable también dice ok entonces este libro es el que yo creo que se tiene que leer del personaje del hermano del del que se cree el que muchos han pronunciado como el mejor yo no sé porque yo lo he leído pero no lo he leído suficiente pero si este libro es bien informativo pero es del pero se considera de gente de pesos pesados que yo conozco que han hablado conmigo de que es lo mejorcito que hay en latinoamérica con respecto a la erudicción pentecostal y él hace también la reforma radical y muchos bautistas también han dicho eso eso sería otro tema aún con respecto a que si el pentecostalismo tiene bastante que ver con la reforma radical y vamos a ver más después de esto así que este libro se lo recomiendo tanto a Barragán para que lo lea ¿qué opinas de William Lane Craig? William Lane Craig no es parte de esto pero yo también tengo videos de William Lane Craig así que te recomiendo que los veas he hecho videos largos de William Lane Craig así que yo creo que eso dice bueno sino por el ataque a otros evangélicos ellos se sienten cómodos como muchos evangélicos evangélicos ustedes que están aquí ¿algún evangélico aquí se siente incómodo? porque Ricardo dice que solo los que los católicos se sienten cómodos conmigo y ustedes evangélicos que están aquí me pregunto vamos a ver mira que un como se llama que un reloj no esté que un reloj no sirva no quiere decir que cada 12 horas va a dar la hora correcta no quiere decir que no quiere decir que cada 12 horas va a dar la hora la hora correcta así que vea porque entonces vas a decir y ahorita voy a quitar esto vas a decir esto también entonces dale la razón a esto que te voy a enseñar ya sabes ya te puedes imaginar a lo que dale la razón a esto dale la razón a esto entonces decir que eso este también dice muchas cosas buenas verdad así que es cosa de ustedes lo que tienen que hacer ok dice Ricardo tiene que pasear con infalible que también se le puede criticar exacto también a Jairo le va eso ok entonces vamos a ver que es lo que sigue ya voy a cerrar esta página ya vimos los videos así que ustedes pueden ver el video también pueden ver el libro ya mostré un libro yo creo que si Barran se toma el tiempo de leerlo o de fogearlo lo van a oír ahora van a oír lo que va a decir bueno ya ya oímos también lo que dijo lo que dijo Néstor con respecto a lo que a lo que como se llama a lo que él piensa de Nicodemus y como sabemos Nicodemus es un buen hermano pero no es el santo grial ¿verdad? él no es el que el que va a decir lo que nosotros creemos o no creemos ahora quiero quiero que oigamos lo que Jonathan Ramos dice 53 minutos 53 segundos de Jonathan Ramos lo que él dice con respecto a a esta situación vamos a ver aquí vamos a ver aquí y quién es Ricardo quién es ah ajá igual como ustedes usan es que aquí todos se usan Ricardo todos se dan agarran de otro video si vos decís que a mí me usan ahorita van a usar esto que estás diciendo para decir de que alguien anticatólico vino para ir a tirar a Luis Jovela todos usan a todos ok entonces yo quería ponerte a vos Jairo le he criticado a Pacheco bueno bueno ok por supuesto que todos son infalibles dice dice qué opinas del neocalmino y contraste con el mira eso una vez más Luis yo creo que es tu primera vez en mi canal porque de eso hay muchos muchos como se llama hasta este video que acabo de enseñar que son cinco horas cinco horas y también está la diferencia que John Piper dijo entre el calvinismo y el neocalvinismo todos esos videos ya están hechos de por años años y años están hechos así que solo te solo te invito a que eso dirán que protestantes ponen su lugar así es cierto y también católicos ponen su lugar también aquí que está en católicos por convicción también todos ponen esa clase de si son amigos nuevos entonces disculpad pero todos esos videos solo sabes la pregunta ponela en cómo se llama en Google y ponen mi nombre qué se piensa de reformado y calvinista Luis Joven y ahí te van a salir los videos ok entonces cómo se llama eso lo sale vamos a ver ahora lo que dice Ramos lo que dice en el canal de Luis Bulboa saludos de Tijuana también yo pasé por Tijuana cuando fui a Estados Unidos la primera vez que fui mojado ok aquí está lo que dice Ramos lo que a mí me pasa es cuando veo ese flyer yo les tengo un gran cariño a pesar de que las las diferencias entre nosotros son muy grandes yo te podría decir que entre vos y yo hay más comunión que entre muchos de los que están ahí conmigo eso fue lo que le dolió al innombrable y se comprende porque eso eso le hace que pierda negocio porque una cosa que Guido sí tiene razón es que aquel se hizo famoso hasta que empezó a tirarle a los católicos antes de eso trató mucho se reinventó muchas veces pero cuando encontró esto este Nietzsche ahí fue y no solamente él sino Gutiérrez y otros también hacen eso así que y eso yo lo veo desde que soy niño desde que soy niño pero eso les digo cuando uno llega a cierta edad me puede decir que soy viejo como me dijo alguien viejo olor de orín que es seguidor de Pacheco así me dijo sí ok está bueno yo estoy viejo yo estoy ya pelón me hacen burla de mi pelo también me hacen burla de mi nariz de todo 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 pero pero los años traen experiencia y traen conocimiento y mientras ustedes se están comportando como niñitos de aquí en 10 a 15 años les va a dar vergüenza todo lo que hicieron ¿por qué? ¿saben por qué? porque muchos de los que hace 20 años me hacían burla y todo eso me escriben que les pidiéndome perdón que les dé perdón yo los perdono hey estaba joven fuiste confundido por X falso maestro o X narcisista está bueno yo comprendo porque yo fui ahí también yo pasé por esa etapa también entonces uno va madurando uno va madurando entonces por eso tolero por eso aguanto porque yo sé que un día yo tengo ofendidos esta gente va a cambiar porque si no mis hermanos evangélicos protestantes y reformados si no estamos amolados si el cristianismo al estilo Pacheco sobrevive ese no es un testimonio para las naciones y si eso es lo que va lo que va a dominar pues vamos a ver los casos del cristianismo evangélico pero yo sé que no va a ser así porque Dios siempre guarda un remanente miren lo que estoy diciendo en muchos temas primero no sé si el hermano presbiteriano Julio lo aclaró pero me imagino que sí algo de eso escuché que dijo en realidad todos los que están ahí son protestantes pero no todos los que están ahí son reformados porque la categoría reformado es una categoría que ascribe a un tipo de teología que es la teología reformada que son las doctrinas de la reforma ok lo quieren ir de vuelta un minuto menos 153 segundos lo que a mí me pasa es cuando veo ese flyer yo les tengo un gran cariño a pesar de que las las diferencias entre nosotros son muy grandes yo te podría decir que entre vos y yo hay más comunión que entre muchos de los que están ahí conmigo en muchos temas primero no sé si el hermano presbiteriano Julio lo aclaró pero me imagino que sí algo de eso escuché que dijo en realidad todos los que están ahí son protestantes muchos de ellos no porque un nesturiano no es protestante un adopcionista no es protestante un unitario no es protestante un antisemita no puede ser protestante ahora ya no se acepta eso quizás en los tiempos de Lutero quizás sí pero ahora ya no como también pelagianos no son protestantes gente que consulta a los muertos o que le hace hace ¿cómo se puede decir? que le hace que tira las cartas por decir así porque eso es lo que sale en el video pero en el video dijo que había hecho otras cosas más así que yo dije wow es que se siente tan seguro de hacer de hacer lo malo que ya no ¿quién lo va a juzgar? como él dijo yo no soy el pastor de él ¿sí? porque el pastor de él no le dice nada bueno el pastor de él está mal ha sido fácil pero no todo lo que están ahí son reformados porque la categoría reformado es una categoría que ascribe a un tipo de teología que es la teología reformada que son las doctrinas de la reforma lo que a mí me pasa es cuando veo ese ahí está bueno vamos a stop sharing aquí está cierto son todos afiliados a la reforma pero el mejor que era era protestante exacto pero son heredos de la reforma dicen depende nunca he visto eso nunca he visto eso siempre me preguntan nunca hasta yo hice un video donde busqué hice pantalla de mi de mi teléfono donde mostré hasta el final a ver si había alguno después me fui a los message requests a los pedidos de mensaje también no había nada a saber a saber no sé por qué dirá eso para mí y se los digo es otra mentira pero a saber qué pasa dice aquí Jairo Richvel a usted se le puede tomar en serio Pacheco tendrá el efecto pero ustedes ya empezaron a tirarse de aquí ok yo no lo voy a poner aquí es un tenimiento limitado al concepto reformado exacto solo voy a poner aquí en la pantalla si ustedes están peleando ok vamos a ver aquí esto es bien interesante lo que dice Federico me parece joven que muchos se están bajando de las filas del cristianismo tanto católicos como protestantes o se pasan de un lado a otro y dejan el cristianismo eso habla de una crisis de fe exacto y eso lo vamos a ver después en esto en esto vamos a ver dice justamente el evento hará una memoria de lo que fue la protesta la salida de la corrupta Roma no de la doctrina reformada han leído ustedes la historia de lo que pasó en Ginebra o han leído ustedes lo que lo que pasó en Wittenberg ah ya ok y este Ricardo es más apegado al estricto sentido de la palabra reformada Jonathan está más apegado pero como saber si son heredos de la reforma ningún reformado los considera heredos de la reforma Ricardo así de fácil así de fácil así de fácil ninguno los considera ninguno de los reformados con confesiones reformadas los considera reformados bajo ningún no es desperdicio de tiempo estar hablando acerca de ese tema bueno en fin ahora aquí está otra cosa otra cosa que quiero yo llamar la atención a ustedes síguenlas como se llama el video vamos a ver aquí hay otro video donde se habla donde Néstor van a oír a Néstor ahorita van a oír a Néstor y pero aquí porque no eres católico por convicciones dice y no es falsa es que por eso por eso es que se pierde y si no es falsa porque no las muestras dice yo no entiendo ni lo que están hablando porque como no están hablando del tema están teniendo su pleito bueno por eso dije solo voy a poner en pantalla lo que sea lo que sea como se llama relevante el tema ya ok vamos a ver aquí es otra cosa yo ya también tengo un libro de eso de Ginebra yo no sé que has leído aquí se lo voy a enseñar a ustedes otra vez la vez pasada se los enseñe donde está aquí está este librito este librito es de uno de los mejores profesores calvinistas del mundo es John Balserak es otro libro que estoy tratando que se traduzca al español John Balserak no es amigo mío pero es conocido nos escribimos él me pregunta en Twitter me ha seguido bastante y yo también a él es un excelente libro este calvinismo que él describe aquí es el que yo crecí es el que yo fui formado ¿verdad? porque yo crecí en bautista y dentro de las iglesias bautistas que he crecido han habido bastante calvinismo entonces ese es el libro que yo recomiendo está en inglés eso es lo desgracia en español tengo que encontrar algo bueno acerca de la reforma y calvino calvino y la consolidación de la reforma de la reforma en Ginebra aquí están todas las actas del consistorio está también el número de personas que fueron muertas es que este libro este libro es bárbaro este libro es bárbaro cuántos muertos y por qué y por qué y cuál fue su delito y todo esto este libro cuesta encontrarlo no lo niego una vez más este que es autoridad en el mundo acerca de del calvinismo por eso digo cuando dicen que Sugel y que Núñez y todos son calvinistas ¿cuándo ellos han ido a las conferencias de los calvinistas o de los reformados mundiales? nunca nunca han apisado ni una de esas cosas entonces se han creado otro submundo y eso y ese mismo patrón está siguiendo Néstor y toda esta gente están siguiendo están haciendo una burbuja que nosotros somos reformados pero no no lo son bueno aquí está como se llama aquí está hasta el número de ministros y las personas los números de ministros se los voy a enseñar sobre esta página ahí para que ustedes vean mira Geneva Ministry Geneva Ministry ahí están los nombres de las personas está Farel el primero ahí está el año y lo demás cosas abajo abajo ya ven este libro es 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 súper bueno le da todo esto y ¿y dónde está? aquí están negociaciones con hasta las disputas personales quiero ver aquí está Prosecution for moral y las ofensas de fornir las 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 persecuciones por las persecuciones o los 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 juicios por por ofensas religiosas y morales de entre 1536 a desde enero 1536 a enero 1540 esta es una de las páginas le da da todo ese dato ve ahí está fornicación witchcraft adultery ahí está de vuelta miren miren que era pecado para en ginebra era pecado ser anabaptista ahí ve así que por eso niños aprendan de los grandes quédense callados un buen rato vayan a leer legan los libros que uno lee y entonces hablen no hablen no hablen antes de tiempo vea entonces esos dos libros los puedo recomendar yo con con toda seguridad vea no hay ningún problema el libro de anti-right recomiendo a jovel todos los libros de anti-right que recomiendo yo en sí como se llama se hizo parte del grupo de anti-right así que anti-right anti-right bueno ahí está detrás de mí ahí está bueno no se ven acuerdo que una vez también el innombrable quiso decir que anti-right creía en la en la en la en el inicialismo y en ese momento le escribía anti-right y anti-right me escribió en ese momento porque nos conocemos anti-right y yo hemos salido a comer y me dijo ¿por qué todo el mundo piensa esto de mí? porque también si ustedes recuerdan a un William Craig lo malinterpretó con respecto que lo culpó que él era preterista y anti-right dijo que no porque William Craig él es buen filósofo pero no es un buen biblicista y ahorita ayer que Kerik me mandó un libro me mandó el libro no de anti-right pero me mandó el libro del mejor experto del experto top del apocaliptismo en el mundo entonces estoy viendo como ya no escribimos una vez a ver cuando lo entrevisto el mejor de él aprende todo así que esa es la gente con la esa es la gente que me hace caso porque me escriben a mí a ti nadie te hace caso a mí me hace caso la gente que yo quiero que me haga caso si ustedes no me hacen caso es problema suyo así que yo no soy a mí no me exacto aquí está no manches me acuerdo cuando el innombrable dijo que era aniquilacionista exacto es que todo esto tiene historia aquel aquel ha hecho ha metido las patas bastantes veces y dicen que yo soy el narcisista dice gracias jovel por la respuesta y tu humildad si porque yo sé que lo estás diciendo quizás con entrar si es que se puede en un rato vamos a ver en un rato bueno en un rato quiero ahora veamos esto entonces vamos a ver vamos a ver aquí a Nesto vamos a ver aquí a Nesto si ahora un cube yo voy a dar un rato que entren pero yo usualmente no hago eso pero bueno pero si tienes la famosa cita inventada por ti yo no sé de que están hablando ustedes Abraham Q si bueno yo sé fíjense que hay una hay una hay una hermana que yo que ella tuvo muchos problemas y yo la ayudé y y ahí la cae también yo le digo bueno pero sigue una hermana y yo le ayudé bastante y por último y no solamente yo también hay otro hermano que una vez se quedó sin dinero yo le dije ok te voy a mandar 100 dólares porque en ese día yo tenía enero y me y me y me digo y me pero él por último me dijo pero a mí me cae mejor Pacheco yo le dije mira porque te caigan mejor Pacheco no voy a dejar que te mueras de hambre el día de hoy no me habla porque él ama Pacheco más pero yo creo que uno tiene que serle más fiel a Dios que aún las personas que porque si uno ve al enemigo mal dice que el mundo tiene que levantar y ahí es donde se echa de ver si uno está llevando la cruz de Cristo hermanos esas son las cosas que nunca cuento como dice Dardus Perales yo hago muchas cosas que yo no las cuento yo no me voy a poner a poner hey miren yo hago esto yo hago por aquí yo por allá no no pero a veces yo creo que es necesario oírlo porque es algo decirlo porque porque la gente siguen estos jovencitos siguen lo que aquel dice y aquel de plano les está veneno la mente es bien tremendo ok vamos a poner aquí a Néstor Néstor se va a defender un poquito aquí de los hermanos de los brothers vamos a ver aquí ok vamos a ver ahí ok vamos a dejar que hable Néstor no creo no creo no lo veo de esa manera bueno vamos a escuchar a Jonathan no es que acá hay que yo no estoy en contra del acto lo apoyo al acto participo está todo bien no son todos reformados eso eso está claro no podemos Néstor hacer maromas para justificar lo injustificable ellos todos somos protestantes reformados somos los que adcribimos a la teología reformada esto es claro y dicho sea de paso la GASPO Coalition cuando Néstor sacó todo esto y yo hice la respuesta la GASPO Coalition yo no sé si fue por pura casualidad sacó un artículo acerca de eso a ver si lo encuentro yo o quizá fuera un día antes pero mientras se hablan voy a buscar el artículo y ellos también la GASPO Coalition son la mejor representación de los reformados dentro de Estados Unidos y ellos dicen lo mismo o sea que yo lo siento por esto pero Néstor es el único que está promoviendo este modo de pensar ningún reformado lo está apoyando la GASPO Coalition que está hecha de primiterianos de la PCA y algunos calvinistas reformados tampoco apoya eso entonces yo no sé de dónde se llegó hasta este punto hasta estirar esto no es cosa que elijo y eso y eso una vez más niñitos que me critican a mí ¿por qué no no van a bombardear al GASPO Coalition a la coalición por el evangelio? ¿por qué ellos dicen lo mismo que digo yo? ¿por qué yo soy el malo? ¿verdad? no lo entiendo porque su líder me hace a mí el blanco pero en realidad esto lo dice mucha gente gente con peso en el mundo si ustedes dicen que yo no tengo peso está bueno no hay problema yo no tengo peso pero la gente que sí tiene peso ¿por qué no le van a hacer la vida imposible a ellos? bueno, en fin si nosotros queremos explicar media hora algo estamos confundiendo o sea somos todos protestantes reformados son es que necesité usar otra cosa y ahorita y ahorita la quité vamos a ver vamos a ver aquí ahí está de vuelta y seguimos de ahí que tienen confesión que tienen confesión de fe reformada ¿cuántos que están ahí pertenecen a una iglesia confesional? el 90% no pertenece a una iglesia confesional yo los conozco no pertenecen a iglesias confesionales pertenecen a iglesias no confesionales entonces son protestantes no son reformados y está bien porque es el día de nosotros los protestantes y recordemos que no todos son protestantes porque en el protestantismo nunca hemos aceptado a los unitarios nunca han aceptado a los y disculpe que lo repito a los rastorianos a los a los adopcionistas a los que tiran cartas a los pelagianos nunca lo hemos hecho aunque fíjense que el término pelagiano yo creo que hay que revisarlo porque ahora que se ha hecho el estudio más profundo de pelagio y se ha hecho un libro parece que era un doctorado alguien me puede recordar del libro ahí lo voy por ahí ya lo he puesto antes yo lo he puesto antes en esta computadora no lo tengo ese libro demuestra de que San Agustín mal representó a pelagio porque le tenía celo y alguien se dio todo el tiempo para leer todo pelagio y nosotros simplemente hemos estado citando a San Agustín una fuente secundaria para decir lo que pelagio creía y alguien se tomó al fin el tiempo de ir a leer a pelagio y se dieron cuenta de otra cosa que tremendo es que esto es tremendo pueden haber errores grandes pero en fin pelagiano se le cree aquel que no cree que uno puede ser salvo por fe no es el día de la teología reformada entonces festejamos la reforma protestante digamos así ah pues ya ahí está excelente entiéndolo así claro pero la categoría reformado hoy yo sabemos que es resbalosa que es mejor no usarla porque se presta esto que está pasando ahora yo entiendo que es un término político que se le adjudicó de parte de los enemigos en la dieta de espira y en la dieta de habsburgo a los a los que habían asumido la violencia reformada en Alemania el término el término cristiano también pero pero sí sí claro pero el término protestante es un término no 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 creo no creo no 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 lo veo de esa manera ahí está a Néstor le tratan de decir y Néstor no da el peso a torcer ahora yo quiero quiero que ustedes vean esta cosa está sharing ok yo quiero que ustedes vean este artículo de Carl Truman que es un reformado él antes de enseñar en Westminster ahora ahora enseña en un college aquí está en y con esto lo que estoy tratando de mostrar desde que todas las todos los cañones que el innombrable ha puesto contra mí y otros también yo no soy el único que dice eso yo no soy el primero que lo dice esto aquí está como se llama la reforma la teoría reformada es el término que se usa para 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 referirse a las creencias a los sistemas de creencias de aquellos de que hay iglesias protestantes las cuales tienen su origen al trabajo de los reformadores como Heinrich Zwingli y John Calvin toma ahí está ¿cuál de todos los que están ahí pueden decir eso? ninguno ninguno yo no puedo decir esto por eso porque estamos hablando de la reforma de la teología reformada magisterial de los magisteriales por eso es que está la reforma radical de la que yo dije que soy y la que vamos a ver que alguien objetó que yo estoy loco al decir eso ¿verdad? entonces vamos a ver el último clip de esa conversación y ahí vamos ya a y de ahí vamos a a ver un clip que Barragán hizo que me mencionó o no me mencionó más bien sino que me insinuó ¿verdad? pero hay cosas que quiero decir acerca de eso vamos a ver aquí Facebook aquí está en sí yo le doy gracias al hermano que me mandó todo esto porque yo no tuviera el tiempo de hacer yo vi este video y después me fui a agarrar los letras pero no tengo el tiempo de estar haciendo esto porque estoy estudiando yo tengo que estudiar y tengo que también ya terminé el primer el primer video o sea ya lo pasé en ¿cómo se dice? en en slides ¿cómo le dicen ustedes? bueno ya lo puse en slides el primer estudio de Génesis las iglesias independientes se ascriben a una a una confesión es imposible que no tengan una confesión si no no serían iglesias no podrían construir sobre la marcha una confesión de hecho generalmente tienden a escribirse una confesión como tal ya sea que tomen una confesión de las que ya existan o la elaboren ellos mismos pero de hecho lo que yo he visto en la experiencia que he conocido de iglesias independientes es que ellas elaboran su propia confesión en base a las confesiones existentes hacen a veces combinaciones de confesiones toman la confesión de Westminster se han abrazado una doctrina calvinista y toman la confesión de Londres porque no son Jonathan se ríe Jonathan se está riendo porque ella nos va a decir porque yo también pienso lo mismo cuando está diciendo yo ya sé por dónde va no son paedobautismo como dije no es la primera vez que yo he visto esto este circo ya lo he visto unas cuantas veces y hacen combinaciones como tal eso es lo que hay pero es imposible que no haya Néstor Néstor mira eso es lo que usted está diciendo claro discrepo mira discrepo contigo porque yo y todavía figuro acá en Uruguay como pastor como parte de la sociedad de pastores de Uruguay ok y por ejemplo acá hay una un buen representante del protestantismo que es Héctor Leites que es un traductor de la Biblia textual es uruguayo que hay que tener cuidado con esa Biblia también o no es la Biblia textual la número 4 si la que Garichón ha dado alguien me puede corregir que estoy equivocado vamos a ver esa es va voy a buscar yo y bueno acá un gran problema que se ha discutido dentro de de las iglesias protestantes más antiguas es que justamente hay una cantidad enorme de iglesias que no tienen confesiones no tienen ni siquiera preparación teológica de los pastores mucho de esto salen y hablan una iglesia punto lo único que necesitan mira van a si es la Biblia que Garichón ha estado dando advertencia más que todo la última versión la cuarta edición yo también yo la he leído más o menos no me convenció pero no he hecho videos acerca de eso pero Garichón si lo hizo más más profundo así que te cuidado para el ministerio de de ministerio de de culto de Uruguay y le preguntan ¿qué necesito yo para abrir una iglesia? y le dicen mira necesitas un tesorero segundo tesorero un presidente un primer secretario segundo secretario etcétera punto ya está van todos ellos tienen otro fondo en el que se incluye cierta confesión amado todos él no va a abrir la iglesia sin una confesión usted lo sabe muy bien que no es así ¿por qué? porque él va a tener una sosteriología va a tener una teología propia va a tener una cristología va a tener una visión eclesiológica carajo por favor seamos serios eso es no no ahí se pasó ahí se enojó ahí no sé qué pasó ahí de plano ay señor va a tener una confesión la va a plasmar como regla de la iglesia y de de la iglesia de esta visión Néstor Néstor vos no me podés estar hablando como si yo hubiese caído en un paracaídas en el protestantismo no yo sé que no yo sé que no yo sé que no pero estaba hablando Néstor a ver pará yo viví yo viví en la luna yo viví en la luna claro o sea todo lo que yo estaba aquí viviendo pará porque si no yo me puedo sentir ofendido de que vos me digas a mí que la iglesia metodista es confesional de hecho la iglesia metodista dice abiertamente que su identidad es ser no confesional te pasa un video Luis donde la iglesia metodista hace un video dice nosotros somos las iglesias bueno en fin eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó en este en ese encuentro y bueno les voy hablando iglesias sin confesiones cuando la ICAR con todas sus confesiones el pueblo promedio es con sus propias eso es cierto esto es cierto ahí está lo que quedó ahí vamos a quitar eso de ahí stop sharing eso es cierto eso es cierto ¿cómo se llama? muchos desconocen pero también dentro de yo quiero hacer un video que Ed Cesar ha hecho un estudio porque la gente se va a la iglesia y habla de su mismo ese mismo problema va Ed Cesar que es el 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 decano del de Viola University protestante donde sacó su maestra de divinidades MacArthur él está diciendo de que ese es un problema de nosotros los protestantes que no sabemos lo que nosotros queremos por eso que mucha gente está yendo de su fe ese problema hay en todos lados ese problema hay en todos lados así que no podemos apuntar eso entonces dice entonces el ser protestante son heredos de la reforma nos gusta o no no es que eso es lo que cabe decir de esto de cómo se llama de que el protestante es protestante ahora dentro del protestantismo nació una una vía que se llama los reformados yo lo que creo Ricardo es que vos estás pensando que los reformados fue primero o conjunto con los protestantes y no fue después y leímos lo mismo que leyó cómo se llama lo que lo que lo que Carl Truman un historiador protestante dice y ese es el problema ese es el problema cómo se llama de que de que de que los historiadores protestantes y reformados de la de la línea reformada dice de que la teología reformada viene de Heinrich Zwinglio o Enrique Zwinglio y Juan Calvino mientras que yo creo que vos Ricardo estás estás intuyendo de que viene del de de la mera mata de de Lutero que no es así por eso yo hice un video donde demuestro de que Lutero solo tenía tres solas y las otras dos se las pusieron después los calvinistas verdad por eso hasta el día de hoy el el luteranismo solo tiene tres solas no tiene las cinco como y y me gustó lo que dijo eh cómo se llama este hombre me gustó lo que dijo eh Jordan Peterson eh que que el el que las últimas dos solas que tenemos ya son invenciones del siglo XX y eso yo lo hay un video de eso aquí en este canal usted lo puede ir a ver yo doy las fechas de cuando empieza a salir todo eso todo eso es historia si los niñitos no lo no lo saben bueno no es culpa mía pero si los propios reformados lo reconocen los luteranos y y Peterson es uno de los mejores de de que ahorita que que él es también es el es el del seminario del luterano del confesional allá en Estados Unidos yo no sé de qué están hablando de qué cita ustedes pero en fin ahí hablen ustedes yo estoy hablando de lo mío eh entonces eh aquí está la cosa bueno eh lo último que quiero tocar aquí aparte de todos los pleitos que tienen ustedes ahí ahí en el chat eh y si alguien se quiere poner eh se quiere ya le voy a dar el chance voy a ver lo que eh Barragán dice eh dice una cosa que me gusta pero después ahí ya me insinúa no 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 me menciona pero me insinúa vamos a ver vamos a ver y y la garra contra los presbiterianos también yo no sé por qué aquí está el día Luis Lisboa que yo diga que yo represento a a a la reforma o yo represento a algún presbiteriano bueno llámenme la atención pero no se andan inventando cosas ridículas ya dejen de inventar cosas ridículas como lo hace Luis Lisboa y y todavía gente de de la línea presbiteriana cae en ese jueguito sucio y barato de la culebrita de Luis Lisboa eso es ridículo ya miren lo que dijo ahorita Barragán lo mismo que dijo Pacheco porque tienen que repetir esos términos despectivos yo hago eso de veces y ahorita me estoy acordando yo no tengo que ser así yo no tengo que ser así me tengo que estar siempre dando no tengo que ser así hay uno del grupo de esta de la foto esta él habló conmigo una vez preguntándome cosas guíanza para estudio y todo eso y era una persona bien cabal yo creo que bien bien como se llama bien formal pero yo vi el cambio y como empezó a hablar despectivamente de personas y me impactó me impactó porque yo estoy tratando hermanos yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me quite eso porque yo sigo así pero yo veo que hay gente que se entrega se entrega yo me acuerdo cuando cuando al final de Spider-Man me acuerdo de las primeras tres que salieron con Tobey Maguire se acuerdan cuando salió el Venom y que el muchacho ese cuando ya se va a morir cuando él quiere tener a Venom que él quiere tener esa cosa negra y se acuerdan que cuando tiran la tiran la como se llama la granada para matar a ese que es como alígena el muchacho igual se tira a eso y lo abraza y él muere como alegre que está unido a eso y a veces pienso y eso es negro eso es diabólico y a veces pienso que eso es lo que pasa con este espíritu y que a mí también cuando en los tiempos antes me agarraba y una cosa que Juan Pablo Martínez también ha dicho es como un espíritu diabólico que lo agarra a las personas y lo hace odiar a la gente y oyendo a este muchacho porque es muchacho más joven que yo la mitad de mi edad y empezar a desproticar a la gente pero prácticamente les quita la les quita el honor de que están hechos a imagen y semejanza a Dios y yo dije yo sueno así y le mandé eso a uno de que enseñé un seminario y le dije mira yo sueno así sí Luis hacía suena de veces dije Dios mío perdóname y desde ahí empecé a tratar y de ahí me empezaron a criticar que yo soy más pro católico que calla que por qué hablo con este por qué hablo con el otro porque todos estos son hechos a semejanza a imagen y semejanza de Dios amarás a Dios como amarás a tu primo con ti mismo ah pero es católico lo puedo odiar no no lo puedo odiar bueno eso es lo que hablan los primiterianos pero en el minuto 109 ahí habla de ahí me insinúa vamos a ver pero y aquí es donde yo encuentro lo más irónico pronuncio no yo soy reformado aquí está un poquito más antes vamos a pasar de los 108 a otros hermanos de tradición metodista bueno John Wesley fue un protestante bueno John Wesley venía de una tradición anglicana y John Wesley se inclina por la soteriología arminiana y Arminio también fue un reformador entonces Wesley traía una tradición reformada o traía una tradición protestante por supuesto y el metodismo trae una tradición protestante sí aunque no esté de acuerdo con la presbiteriana y aunque yo no esté de acuerdo en ciertos puntos con el metodismo pero eso no se puede negar entonces imagínense que un bautista se pronuncia y no yo soy reformado pero soy de la reforma radical porque recordemos la reforma radical entonces por ahí estaba un teólogo el más reconocido en Australia también yo no soy más reconocido Barragán el más reconocido de aquí de Australia es Michael Burr y Brian Cole yo no soy reconocido gracias por el pirobo pero no lo soy Michael Burr es el más reconocido y Leon Morris creo que ya tiene años está muerto pero aún se le considera uno de los que más ha producido aquí en Australia pero gracias gracias por el pirobo pero no lo soy decía que él era reformado pero de la reforma radical dije Dios mío ¿qué le pasa a esta gente? de verdad ¿qué le está pasando a estas personas? oigan lo más importante lo más importante es que seamos cristianos Salvador hace meses atrás estabas porfiando de que era bautista ¿te acordás? eso fue lo que a mí me llevó y yo no entendía bien cómo era el relajo por eso es que fui al canal de Betty y lo reconozco yo fui al canal de Betty Betty me dijo nosotros queremos saber qué es lo que es un bautista yo hice ¿y saben qué? aquí está mi sección de bautista yo saqué un high distinction plus en mi clase de la de la historia bautista lo he dicho antes el que me enseñó fue Ken Manley que fue el historiador de la Federación Bautista Mundial que 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 tiene 90 millones de personas bautistas que eso es la la federación más grande bautista si no me equivoco entonces yo saqué una buena nota de la historia bautista y y vos me voy a referir porque yo sé que está hablando de mí en esos días estabas diciendo de que era bautista de la iglesia bautista del pacífico algo así se llama tu iglesia yo no sé porque como es tan nueva que aún no está en los libros bautistas o quizás no está registrada en alguna cosa donde se registran las iglesias bautistas no la encontré la cosa que yo no la encontré en los libros de historia así que es muy nueva y no tiene nada mal a eso porque esa es parte de ser bautista lo que dijo alguien alguien puede aquí en mi iglesia la última iglesia de la hispana que yo tuve nosotros éramos una misión de la unión bautista victoria pero por último unos que le gustó hacer berrinche hicieron que la iglesia se quebrara pretendieron echarme a mí porque ellos no querían ser parte de la unión bautista ¿por qué? porque aquí en la unión bautista de victoria cosa que yo no sé cómo es en el país allá como son ustedes porque por lo visto las iglesias bautistas del pacífico solo tienen unas cuantas aquí nosotros todo el país ¿verdad? y y aquí se aquí se paga lo que se llama capitación o sea que cada año por cada miembro de la iglesia se paga yo no sé cuántos pagamos ya la última vez que pagamos fueron como 12 mil dólares por año por iglesia por nuestra iglesia por los miembros que teníamos miembros registrados de la iglesia y ese dinero se ocupó para ayudar a la denominación de la unión bautista victoria y la unión bautista victoria le da un procentaje eso a la unión bautista de australia para que trabaje en todo el país así está la unión bautista de nusagüeos de south australia de western australia del territorio norte de queensland de canberra que es la capital de australia en fin y ellos no querían pagar capitación y que hicieron se fueron yo me fui a la iglesia donde estoy yo mi iglesia que tengo ya 20 años estar ahí al tono de church que cualquiera puede yo hasta di la información y después todos los seguidores de will también que son casi igual como los de pacheco escribieron que me echaran de mi iglesia en fin esto siempre por eso pero yo soy yo soy transparente ustedes pueden escribir no hay problema pueden quejarse pero como dijo el pastor siempre que tengan pruebas y las cosas que me causaban en fin entonces yo soy bautista entonces me quedé con la nus bautista de victoria yo no hay problema con eso hace tiempo vos estabas diciendo luchando y haciendo videos de que eras bautista y mira lo que ahorita decís mira lo que ahorita venís diciendo me criticás de algo y ahorita venís con eso si aquel era reformado pero de la reforma radical dije Dios mío que le pasa a esta gente de verdad nada nos pasa los bautistas creemos en la poligenesis y eso lo expliqué yo en el video de Betty que yo creo que aprenderías quizás y parte de nosotros venimos de ahí pero lo que me impacta es de que en esos días estabas luchando para probar que eras bautista y ahora mira con lo que salís o sea que vos cuando te conviene enfatizar que sos bautista y cuando no te conviene enfatizar que sos cristiano ¿qué te pasa a vos? decir yo soy cristiano con tendencia bautista o con una confesión o con una confesión de fe bautista ¿qué le está pasando a estas personas? lo más importante lo más importante es que seamos cristianos entonces entonces ¿por qué tanto lloradera de que era bautista con Betty? que Betty para mí yo le dije se te pasó la mano porque investigó a vos investigó a tu pastor mira llegó hasta las últimas consecuencias yo sé que yo no estoy de acuerdo no ameritaba yo creo pero vos estabas ahí diciendo de que vos eras bautista que eras bautista que eras bautista que eras bautista en fin y ahora venís a decir esto entonces todo eso fue puro juego todo eso fue puro cuento y que el centro de nuestra vida sea Cristo y ¿cuándo se ha dicho que no? ¿cuándo se ha dicho que no? ¿vea? entonces entonces eso es lo que eso es lo que no me lo que yo no entiendo de parte tuya que hace meses atrás estabas porfiando de que eras bautista decías esto los bautistas aquí los bautistas somos acá y ahora dijiste respondiéndome a mí de que no importa ser bautista lo que importa es ser cristiano bueno ¿qué quedaba? que el centro de la predicación sea el evangelio ¿y quién dice que no? nosotros somos evangélicos ahora los bautistas son evangélicos sí esos son términos intercambiables porque el centro de nuestra predica es el evangelio y por eso nunca es Cristo pues somos cristianos porque el centro de nuestra vida es Cristo ajá ahí está mejor y eso eso basta y eso es lo más importante bueno entonces si eso basta ¿por qué no se lo dijiste a Betty meses atrás? ¿por qué en tu respuesta o crítica a mi persona estás diciendo esto y a la Betty no le dijiste eso? ¿me entiendes? no te entiendo no entiendo te estás contradiciendo de una forma bien bien mal te iba a ocupar una palabra mexicana pero no después van a decir que oh qué mal hablado el doctor justo Anderson en su libro en su libro historia los bautistas menciona a un cristiano de una tradición congregacionalista que es un sistema de gobierno eclesial poco diferente al gobierno presbiteriano donde decía que llamarse calvinista llamarse luterano llamarse anglicano llamarse esto llamarse el otro dice eso es del diablo y eso es de satanás porque nosotros somos cristianos pero entonces vos vas a dejar que en tu iglesia la iglesia bautista del pacífico llegue alguien e instale ancianos y descalabren a tu pastor porque si no hay ningún problema verá que la práctica no trabaja eso entonces señores presbiterianos ustedes tienen la patente ustedes son los verdaderos y originales reformados ah bueno eso es bueno porque eso lo tenemos que reconocer todos y eso nadie para que los presbiterianos no porque el calvinismo no era presbiteriano eso fue John Knox y en este video dijiste cosas de John Knox que no tienen ni pata ni cola pero pero y acerca de cómo es que mataron a a a ¿cómo se llama? a a Cervet no me acuerdo nadie se lo va a quitar nunca y espero nunca salga un luterano a reclamarle a un presbiteriano que los verdaderos reformados son los luteranos si ya salió ese video yo lo he puesto en facebook del del LCMS hay uno que se que hace luteran satire y él hace ese video hasta lo he puesto de que lo puse en un video también de aquellos que se recuerdan y no ustedes ¿por qué? porque el primer reformador fue Martín Lutero no ahí está el problema porque muchos dicen que fue Zwinglio y muchos dicen que fueron las batistas antes que Zwinglio históricamente eso fue solo que la reforma radical empieza en 1525 en enero cuando fue cuando dos dos de ellos se se bautizaron hay otra cosa que decís pero no me acuerdo ahorita en qué minuto si alguien se acuerda si alguien ha visto este video porque ahorita no me acuerdo porque yo cuando oí mi nombre o cuando oí que se me se me se me se me insinuó ahí yo me concentré eh sí si la gente le gusta insinuar me la gente le gusta insinuar ¿qué se va a hacer? ¿qué se va a hacer? vean entonces el el y ojalá que ojalá que haya dicho algo algo porque que le hemos hablado ojalá que haya dicho algo algo conforme a lo que hemos hablado yo no he ido lo último que me mandó porque estoy ocupado eh el para para responderte este es Step Step aquí lo puse también eh donde están aquí está voy a tener que mover aquí unos libros porque todos estos libros que van a ver ustedes todos estos libros que están aquí son de la historia de la iglesia y van hasta aquí aquí en la segunda y ahí abajo de las dos últimas son puro griego y allá tengo un bookcase más grande que este que es puro hebreo allá pero en fin eh Step no vete Goku no todavía se ha caído no vete vos aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí para que no se caiga este es uno de los mejores ah se me cae el avión se me cae el avión no le pongo este es uno de los libros mejores de la ya 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 está teniendo un poquito de tiempo yo creo que lo van a hacer una segunda edición Renaissance and Reformation por William Step William Step enseñó en el Southwestern Baptist Teológico Seminario estos son bautistas de verdad verdad eh no son bautistas que nacieron de una iglesia que nacieron hace 40 años vea son gente que tienen historia entonces este es uno de los mejores libros para estudiar de la reforma para introducción esta es una de las introducciones que nos dan ok pero Step también hizo este libro que está en español este libro es carísimo en español Diana Baptist Story y Step junto con los del Southwestern que está en Texas ellos son de los que creen como yo de que somos de la reforma radical los bautistas entonces hay una hay una hay una hay una rama bautista que creemos esto y lo hemos comprobado creo yo así que mucho no le gusta pero ni modo pero también hay un libro en español ya lo voy a poner ya aquí que se llama Daniquet Anabaptes el anabaptismo al desnudo que da la historia de los anabaptistas es bien cortito y también da las cosas de como los anabaptistas son etcétera 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 así que esa es la historia de nosotros la historia de los bautistas si la iglesia de alguien empezó hace 20 años 40 años yo puedo comprender de que no saben de esta cosa y les voy a enseñar y para remachar el punto les voy a enseñar esto en Amazon para aquellos que no saben nada de esto una de las cosas que me dicen siempre es que lo mejor de mis videos es que yo enseño bastante libros desgraciadamente en inglés aquí The Radical Reformation todo esto es la yo estudié la historia anabaptista así que y con uno de los mejores es que miren saben que para la gloria de Dios yo he tenido acceso a lo mejorcito no estoy diciendo que yo sé más pero sí he sido expuesto al menos a la gente que sabe entonces Marito Monroe ya se ya se ya se retiró pero yo me enseñó esto toda la refugio radical ok entonces hay bastante hay bastante bastante literatura acerca de los anabaptistas claro sería mejor sources of south german austrian anabaptism la letter writing of the Swiss anabaptists joris y todo esto son 75 páginas de puro cosa anabaptista yo no me lo he leído todo porque no tengo tiempo vea just at the time of the apostles uses of the radical uses of history in the radical el uso de la historia en la reforma radical Marpec Pilgrim Marpec Dirk Phillips me acuerdo que a él lo mataron él salvó a uno de los que lo estaba siguiendo y él y él se regresó y salvó y ahí lo agarraron y lo mataron The Reformation bueno ahí está también este libro The Reformation Renew este libro se ha hecho bien famoso por Carl Truman y Matthew Barrett y bueno en fin aquí bastante The Radical David Platt The New Apostolic Reformation bueno ahí está ya la otra cosa Between Wittenberg y Geneva Lutheran Reform Theology in Conversation porque no son lo mismo y en fin Radical Wesley los que lo trajeron a la fe fuera del anglicanismo fueron los los moravos que eran influenciados por los anabaptistas en fin un puño de cosas así que yo creo que que hay que hasta Pilgrim Marpec de vuelta que hay que cómo se llama que estudiar que hay que saber yo yo he hecho yo me he tomado el tiempo para aprender lo más posible pero tengo que yo soy más biblista que historiador pero he hecho bastante semestre de historia así que ahí está la cosa eso es lo que yo les traía parece ah pero lo que sí me acuerdo yo aquí está aquí está aquí está lo que Barragán dice en 1 o 10 parece ah no 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 donde Barragán dice acerca de de cómo fue muerto eh eh cómo fue muerto eh Miguel Cervet él empieza a hablar de eso y yo dije ah no 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 la cosa no es así una vez más eh una cosa es leer eh algo otra cosa es saber lo que lo está leyendo por eso es que en las clases de historia nos enseñan a leer historia nos enseñan a a a leer ¿cómo se dice? Spanish to English no hombre es English to Spanish es English to Spanish vamos a ver English 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 o ya o ya se cambió vamos a ver aquí no vamos a ver porque quiero quiero enseñar esto English to Spanish to Spanish vamos a ver aquí nos hacen hacer cosas como se dice nos hacen nos hacen leer un documento por ejemplo y nos hacen hacer una excesa del documento de explicarlo en su contexto histórico cuando fue escrito quien lo escribió cuál fue la razón cuáles fueron los recipientes originales etcétera etcétera y el problema con muchos de estos hermanos es que no ponen eso a trabajar ok ya vamos a ver aquí él dijo de que Calvino no tenía nada que ver en matar a a Cerveto y Cerveto claro Cerveto era hereje yo no lo niego pero eh pero cómo se llama eh pero se cómo se llama es la cosa de espera quiero ver aquí cómo se traduce porque lo tengo que estar viendo ahí Swan Misses Forest for Trees ok ok porque el destructor de Cervet James Swan extraña o pierde el bosque por los por bosque de los árboles Juan Calvino en su lecho de muerte con la asistencia de miembros de la iglesia litografía Walter 1875 ahí está el polemista protestante reformado anticatólico James Swan ya es reformado anticatólico ok todo el 22 de agosto del 2007 una supuesta cita de Juan Calvino esos monstruos debían ser exterminados como yo he exterminado Miguel Cervet el español resulta que el doctor Jules Bonnet editor de la colección estándar de cartas de Calvino tengo dos volúmenes de tapa dura bellamente encodernados en mi propia biblioteca considera esta carta y cita en particular como una falsificación me parece bien estas cosas deben tenerse en cuenta y las citas espurias deben eliminarse en cualquier tratamiento de Calvino por otra parte se expresan en la falsificación los mismos sentimientos expresados en otros lugares por Juan Calvino la respuesta es un rotundo sí y vamos a ver porque todos dicen Juan Calvino no tuvo que ver en la muerte de Cervet eso no lo dijo Calvino ahí tuvieran que imagínense eso no lo dijo tuvieran que hacer también un canal eso no lo dijo Calvino esto es lo que James Wan pasó por alto como tantas veces en su esfuerzo por repudiar una carta falsificada o por lo alto el tema que se aborda en la carta falsificada la actitud particularmente hostil de Calvino hacia el hereje Miguel Cervet y su opinión de que él mismo tomó la iniciativa para ejecutarlo aunque técnicamente el gobierno civil tenía la jurisdicción y la última palabra en tales asuntos traemos por cartas de Calvino que Calvino expresó su deseo que Cervet no fuera quemado quería que lo decapitaran aún así expresó cosas prácticamente idénticas al sentimiento anterior que se ha determinado que es una cita falsa aquí está la evidencia de las propias palabras de Calvino las palabras de Calvino estarán en azul con mi énfasis en cursiva Cervet me escribió recientemente junto con su carta un largo volumen de sus delirantes fantasías con las actancias trasónicas que vería algo sorprendente e inaudito se ofrece a venir aquí si me parece bien pero no estoy dispuesto a dar mi palabra por su seguridad porque si viene nunca le permitiré salir con vida siempre que mi autoridad sea de alguna utilidad entonces esta es la carta y aquí está carta Farel 13 de febrero de 1546 en Harry Beverage y Jules Bonet editores debe conste el traductor select the works of John Calvin tracks in letters of volume 5 letters part 2 1545 1553 publicado originalmente en Philadelphia por Presbyterian Board and Publication los previterianos son los que están poniendo esto 1858 impreso por Baker Bookhouse Grand Rapids Michigan 1983 página 33 citado también en Philip Schaaf History of the Christian Church volumen 3 capítulo 6 sección 136 de Servetus Literature literature bueno y hablando de Viola ahí está Viola miren ahí la pueden ver ahí pueden ver que están haciendo énfasis a Viola ok ¿quién dice aquí? esa cita falsa es un claro ejemplo es falsificación sí pero la primera es cita falsa la segunda ya no eso es lo que pasa la segunda ya no es falsa la primera sí dice quien ahora sostenga que es injusto dar muerte a herejes y blasfemos incurrirá consciente y voluntariamente en su propia culpa esto no es esto no está impuesto por la autoridad humana es Dios quien habla y prescribe una regla perpetua para su iglesia mucha gente me ha acusado de una crueldad tan feroz que quisiera volver a matar al hombre que ha destruido eso es lo que dijo el tipo mucha gente me ha acusado de una crueldad tan feroz que quisiera volver a matar al hombre que ha destruido no solo soy indiferente a sus comentarios sino que me alegro de que me escupan en la cara Calvino defensa de la fe ortodoxa contra los prodigios errores del español Miguel Servet escrito en 1554 en Philly Chaff History of the Reformation Nueva York 1892 volumen 2 páginas 791 citado por Stanford Reeves did Calvin Murray Servet infinito 2008 2008 página 348 349 el destacado historiador de la iglesia protestante Owen Chadwick que dicho sea de paso tengo dos libros de él y hasta un libro en español también ah no de Pelican tengo que también es uno de los meros meros ya está muerto Pelican era reformasio si no me equivoco entonces para Owen Chadwick en su libro The Early Reformation of Down the Continent Oxford University Press 2001 miren 22 años atrás toma nota de este trabajo páginas 388 y de que Calvino pidió permiso para escribir el tratado cuatro días después la educación de Servet y esto es lo que dice Calvino pero aunque la franqueza y la justicia que te son naturales así como el amor que me tienes te llevan a juzgarme favorablemente hay otros que me atacan duramente como un maestro en crueldad y atrocidad por atacar con mi pluma no solo a un hombre muerto pero uno que pereció por mis manos ¿verdad? ah ya alguien me mandó ya a decir donde empieza Barragán a hablar en el minuto 38 ok vamos a ver pero ahorita le estamos diciendo ahorita a Barragán y todo esto yo lo estudié y si quieren saber más de esto Samuel Alonso él es un experto en la reforma de la reforma española Samuel Alonso él es un experto de eso bueno vamos a ver aquí sigamos con esto o sea él dice que él pereció en las manos de él dice carta Hennig Bollinger 29 de abril de 1564 y ahí está la demás como se llama bibliografía porque aquí no somos como otra gente ¿verdad? ocupa malas bibliografías esta carta fue citada en la vida de Juan Calvino de Thomas Henry Dyer John Murray 1851 en la página 365 enciclopedia británica 11 edition en su entrada sobre Dyer describió que esta obra como una obra extremadamente detallada y en general imparcial y su influencia en el mundo religioso en general no se aprecia lo suficiente dice Cervet sufrió la pena por sus herejías pero fue por mi voluntad ciertamente su rogancia lo destruyó no menos que su impiedad y que delito fue mío nuestro concilio siguiendo mi exhortación oiga mi exhortación por cierto pero de conformidad con la opinión de varias iglesias se vengó de sus sacreables blasfemias que Balduino abusé que Balduino abusé de mí todo el tiempo que quiera yo no sé quién es vamos a ver vamos a ver quién es porque aquí vamos a ver dice many people have accused me ok aquí está Facing my hands Let Bauding parece que es uno de los que estaba en Ginebra porque aquí tengo un libro también que tengo que se llama que no lo he leído todo y todo Calvino y sus tormentadores solo he leído las partes que a mí me ha gustado de ¿cómo se llama? de Contralu de Tillet y Calvín de Nicodemith y también he leído la parte de de Castelo para mí Castelo es uno de los de los ¿cómo se llama? de los de los de los héroes de Ginebra contra Calvino pero en fin entonces hablando de Baudín que Baudín abuse de mí todo el tiempo que quiera siempre que a juicio de Melanctón la posteridad tenga conmigo una deuda oiga la posteridad tenga conmigo una deuda de gratitud por haber purgado a la iglesia de un monstruo tan pernicioso en Philly Schaaf aquí está The Servetus Literature y ahí viene viene otra ¿cómo se llama? otra no lo tradujo bueno esta cita también se incluye en la vida de Juan Calvino de Thomas Henry Dyer en la página de 503 la carta del sucesor de Lutero y amigo de Calvino Philly Melancton a la que Calvino se refiere fechada el 14 de octubre de 1554 se cita en el libro de Franco y Wendell Calvin Origins and Development of his religion taught traducido por Philly Meret Nueva York Harper Rowe de 1963 del original francés de 1950 en la página 97 dice así he leído el escrito en el que habéis refutado lo detestable grafemia de Cervet y doy gracias al hijo de Dios que fue árbitro de nuestro combate a vosotros también la iglesia debe y deberá en el futuro deberá en el futuro gratitud estoy totalmente de acuerdo con tu criterio esto lo está escribiendo le está queriendo Melancton afirmo también que vuestra magistratura ha actuado con justicia al condenar a muerte a esta de la FEMO tras un proceso regular así vemos que Calvino no solo se atribuyó a la responsabilidad principal de ejecutar a Cervet y estaba muy orgulloso de ello amigos cercanos y otros líderes protestantes importantes de la época como Melancton reconocieron lo mismo en resumen comparo el lenguaje de la carta falsificada con las cartas auténticas y muestro que está plenamente demostrado que las mismas opiniones eran del propio Calvino a esto lo que dice la carta falsificada carta falsificada y falsa de Juan Calvino sobre Cervet estos monstruos deberían ser exterminados como yo exterminé el español Miguel Cervet bueno la carta auténtica dice nunca le permitiré nunca le permitiré partir con vida ahí está la fecha muchas personas me han acusado en la cuerda tan feroz que me gustaría volver a matar al hombre que destruí me alegro que me escupieran en la cara uno que pereció por mis manos y finalmente a juicio de Melancton la posteridad tiene conmigo una deuda de gratitud por haber purgado a la iglesia de un muestro tan pretencioso imagínense lo que Calvino llegaba esto está en Petios Dream vamos a ver esto lo voy a poner aquí en las lo voy a dejar en la nota del video en inglés ¿cómo se llama? aquí está todo esto yo me pregunto dice si en verdad esta gente se congrega bueno aquí está el doctor Manuel dice esa cita falsa aquí dice dice Jovell eres transparente y sabes mucho y también te actualizas y con todo eso le haces el juego católico como métrico y argumento más fuerte es mostrar que la iglesia de Barragán no tiene tanto es que es cierto pero yo no y yo le digo no hay problema que no tenga tanto el problema es cuando saltan de saltan a a opinar del resto de nosotros que tenemos más años o tenemos más siglos y quieren y quieren como se llama como decir que todos los bautizos somos de esta forma o de la otra forma bueno ahora ya no dice eso dice que somos cristianos así que ¿qué se va a hacer? ¿qué se va a hacer? va entonces ¿cómo se llama el problema es este de que yo estoy citando fuentes y puedo citar hasta fuentes bautistas no lo estoy haciendo y no es hacer el juego católico es esto es como miren esto es así esto imagínense como ustedes le dicen el juego o la guerra imagínense que hay un arma está Barragán y está Betty y los dos tienen la opción de usarla sí o no y el que va a ganar es el que la usa mejor tanto para bien o para mal eso es todo eso es todo no es que le haga uno el favor a otra gente no simplemente uno tiene que ser cabal con la historia y cabal con los datos y eso el más vivo lo ocupa para su para su para su conveniencia bueno el más vivo por eso pero entonces no podemos nunca no podemos nunca estudiar la historia porque entonces siempre vamos a dar razón a un católico o a un evangélico no la cosa es así y esa es una de mis críticas con toda esta gente que están horas y horas y horas y horas en el internet haciendo videos por día yo ahorita ahorita es domingo para mí ya es tarde ya vamos a salir de la tarde ya van a ser 13 minutos más ya van a ser dos horas que estoy haciendo esto la gente en el internet están desde las 1 de la tarde que estoy aquí en Australia hasta las 6 de la tarde 5 horas hasta las 7 de veces 6 horas haciendo video yo no sé cómo le hacen yo no sé cómo viven yo no puedo hacer tantas cosas así entonces si de eso solamente se va a tratar el argumento teológico entre católicos y evangélicos ¿cuándo vamos a estudiar la cristología? por eso es que muchos evangélicos son nestorianos o muchos de los que dicen que son evangélicos o los reformados son nestorianos o adopcionistas o unitarios se llaman evangélicos de que no le dicen cómo es la cosa yo no sé ¿verdad? que los otros no le dicen en público porque si en privado no hacen caso díganle en público ¿verdad? bueno voy a ahorita eso es todo me están diciendo que pongan en el minuto ¿cuánto? 39 pero está el 38 ya vamos a poner esto y con esto vamos a ir terminando si alguien quiere si alguien quiere meterse bueno que se meta si alguien si alguien quiere opinar vamos a ver aquí ¿dónde estoy? ¿a dónde está esta cosa? es que lo puse aquí lo puse aquí ¿y a dónde está este video? ahora yo no lo veo aquí está aquí está aquí está vamos a dejar que hablo un rato a dar la Biblia a las personas a la gente a los laicos y la gente tenía iba al culto cristiano evangélico en el siglo XVI con una Biblia en su mano eso fue una gran bendición y fue un impacto en Europa hermanos fue un impacto un impacto que igual a la guerra de 30 años que lo que pasa por eso les digo ¿cómo se llama? Lutero se murió pensando de que ¿qué sirvió haber traducido la Biblia si toda la gente no sabía la Biblia aún? fue un impacto en cierta en cierta en cierta parte de la sociedad otra cosa Lutero no dejaba que la gente leyera la Biblia hasta los 18 años en Wittenberg nosotros o mejor dicho estas personas han hecho una historia que no es no han leído a Lutero o no han leído aquí está este léanse este léanse este léanse cosas así y ahí van a ver si es cierto lo que ustedes dicen porque si si fue tanto el cambio si fue tanto la liberación ¿por qué viene el escolasticismo? pregúntense y si fue tanto el cambio la revolución ¿por qué vino la ilustración ya en los finales de los 1600? en los finales de los 1600 ya se empezaron a cuestionar todos los milagros Raymarus entonces yo creo que esta gente no sabe ni qué ni con qué se come eso Raymarus fue el primero que empezó a cuestionar todo eso entonces ¿cómo se llama? como el día de hoy hay muchos que tienen la Biblia y llegan a pensamientos locos por eso es que nos llevó a la guerra en 1525 a la guerra de los campesinos en Alemania a eso nos llevó que había un Nuevo Testamento o que la Biblia se empezó a leer yo no estoy diciendo que es malo simplemente que digamos la historia completa la historia completa no solamente lo bonito lo bonito lo bonito no, no digamos todo digamos toda la historia y por eso es que ahora ya los historiadores están viendo atrás y estamos asesorando bueno yo yo soy más o menos porque tenemos seis semestres de historia se está asesorando por ejemplo Polonia era protestante por un tiempo pero como los protestantes dijeron ah ya ganamos Polonia no hay problema no hay que disipular y ahí entraron las jesuitas y que hicieron convirtieron primero a la realeza a los al rey a la reina a todos a todos ellos y empezaron por ahí el protestantismo no hizo eso desgraciadamente bueno en fin eh sí gloria a Dios por ello pero también veamos los problemas que nos trajo y veamos y leamos toda la historia no leamos todo solo un pedacito eh bueno en fin impacto en Europa ¿por qué? porque nosotros vemos que esos hombres y esos puritanos y no vamos a generalizar tampoco porque también había hombre mal hombres malos y también hubo reformadores muy extremistas y muy radicales y muy fundamentalistas que uno de ellos también fue Juan Calvino pero ese fue un impacto ¿por qué? porque la gente no tenía acceso a ello ahora Casiodoro de Reina que ya el rey de España en aquel tiempo le puso precio a su cabeza y lo que pesaba en oro era lo que valía la cabeza de Casiodoro tuvo que salir huyendo de España entonces va a la Ginebra Suiza Casiodoro se decepciona de la Ginebra Suiza porque Casiodoro dice que la Ginebra Suiza es la antigua Roma ¿por qué? porque habían asesinado a su paisano que era Miguel Cervet de ahí en adelante vemos que también Casiodoro fue acusado por John Nutz el reformador en Escocia por ser un un unicitario porque Cervet era un unicitario y vemos el tratado que hace Cervet en contra de la Trinidad yo lo que he leído que John Nutz casi no sale en eso pero en fin yo no sé qué leyó aquí yo no tengo acceso a eso quizás pero yo sepa John Nutz no tuvo tanta pena en ese entierro bueno y también Casiodoro de Reina fue perseguido no por Calvino fue perseguido sí por Calvino ido por John Nutz no fue por Calvino aquí hay video que documento todo eso también los calvinistas lo persiguieron porque cuando mataron a Cervet Casiodoro creía que él era el próximo ¿por qué? porque Casiodoro no estaba de acuerdo y ustedes vieron ustedes vieron en el libro de las actas ustedes vieron en el libro de las actas que ser anabaptista en Ginebra era delito y Casiodoro se oponía a eso que se hiciera delito que se estuviera matando anabaptistas y por eso es que querían la cabeza de Casiodoro de Reina en Ginebra y también y se fue huyendo a Inglaterra y ahí yo lo he comentado todo y se fue huyendo a Inglaterra y ahí los calvinistas de Ginebra le dijeron a los de Inglaterra que era Sodomita y entonces ¿qué pasó? se fue huyendo de vuelta para Hamburg y ahí se hizo luterano sirvió y después regresó a Inglaterra a pelear los cargos que los de los de Ginebra habían hecho contra él acerca de que era Sodomita y salió absuelto esa es la historia eso lo pueden leer en cualquier libro de la historia de Calvino digo de de Casiodoro y Casiodoro termina como refugiado como pastor luterano ¿por qué? por el el extremismo también y el radicalismo de la reforma pero yo no veo yo no bueno quizás como digo quizás Baragán ha leído algo que yo no he leído pero yo he leído yo le mostré todo lo que he leído y yo no veo nada de eso yo no veo que hay pero quizás quizás sale uno de los nuevos libros de Casiodoro que han hecho nuevas investigaciones que es no sé yo yo solamente tengo los de inglés voy a tener que comprarme quizás un libro de esos de español de Klee que ha sacado entonces nunca se sintió cómodo porque Casiodoro tampoco podía digerir y tampoco podía entender cómo era posible que siendo cristianos se podía quemar gente recordemos que a Miguel Cervet no lo asesinó Juan Calvino a Miguel Cervet no lo asesinó para ok entonces aquí está la cosa ya vimos lo que lo que Calvino escribe Calvino dice que sí Baragán dice dice que no ¿a quién la vamos a creer? ¿a quién la vas a creer? a lo escrito por Calvino de su propio puño y y y y pluma quitando aparte la falsificación de una de las cartas o lo que dice aquí Baragán ¿quién es el que dice la verdad? para él no lo asesinó Luchinberg no lo asesinó Zwinglo a Miguel Cervet ya estaba muerto parece lo condenó el Estado lo que hizo Juan Calvino fue contarle las 33 herejías que tenía Miguel Cervet y fue condenado por el Estado de Ginebra que estaba mal sí y esa fue la decepción de Casiodoro cuando Casiodoro de Reina llega a Ginebra y ve lo que estaban haciendo en Ginebra y que las palabras de Casiodoro es que la Ginebra Suiza era la antigua Roma donde quemaban gente como como leña verde en las plazas públicas y se fue decepcionado Casiodoro de Reina de Ginebra entonces esas son las contras también de la reforma ahora los beneficios que también trajo la 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 reforma de dar la Biblia al pueblo y vemos que esas Biblias hermanos un ejemplo la Biblia del Oso la Biblia del Oso que hoy le conocemos como la Biblia Reina Valera que es en honor a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera fueron el dinero que se juntó en aquel tiempo para el para el pago de la de la de la imprenta en la cual se iban a imprimir estos ejemplares de la Biblia fue gracias al esfuerzo de la gente fue gracias al esfuerzo de los obreros fue gracias al esfuerzo del pueblo fue gracias a todo esto incluso Casiodoro sufrió un fraude no un fraude así como tal pero le fue muy mal con el dinero que había juntado para imprimir los primeros ejemplares si se lo bajaron pero bueno ahí está la cosa esa es la historia conforme salvó Barran leímos que leímos lo que dice Zwinglio Luis puede recomendarme libros de la reforma hay hay video también de eso aquí aquí hay de todo hermanos aquí ustedes tienen que buscarlo libros reformas reseñas unboxings ese libro de la reforma lo he hecho el libro de de Justo González que ahorita está preguntando también temas de tendencia también lo he hecho hasta entrevistado Justo González yo leyó Gutiérrez dice recomiendo el libro Casiodoro Mesmer sí claro Mesmer es una de las autoridades del tema ahorita porque hay otro que va a venir que va a estar que yo creo mejor pero Mesmer y Samuel Alonso que son Samuel Alonso es un conocido mío allá en España del seminario teológico de Sevilla ellos ellos son los mejores ahorita ahorita son los mejores junto con otro personaje también no me acuerdo cómo se llama él son las personas excelentes para leer de eso ese buen chiste ese buen chiste dice desde luego que son importantes las definiciones de limitaciones de lo que es ser un protestante un reformado sin embargo eso no significa que una iglesia no confesional no pueda ser llamada cristiana cosa que yo creo que nadie ha dicho aquí la verdad importa ok vamos a dar un ratito para aquellos que como se llama que quieren entrar voy a voy a poner aquí invite lo copié ya aquí está ahí está cuando se habla de la inscripción dicen que no fue la iglesia sino el estado exacto es que lo que pasa es esto es que tenemos que entender esto tenemos que entender esto que nosotros está la por eso yo hablo de la reforma radical y la reforma magisterial igualmente los católicos como los protestantes magisteriales cuando alguien estaba mal teológicamente también y también en el caso como vimos en el libro de las cosas de la de Calvino eso es quien es Sosby quien sos me puedes decir quien sos por favor ahí en el chat puedes decir primero antes de ponerte en cámara me gustaría saber quien sos mientras yo explico esto entonces ellos eso así así trabajaban ellos ellos tenían que darle la como se llama la al estado ellos tenían que hacer un un juicio legal religioso y cuando y si salía mal entonces se le daba al estado para que el estado administrara el castigo es así era así tanto en toda la reforma magisterial que ahí entran también los católicos porque los católicos se hacían del ok soy Abraham ok dice el doctor Jesús Zamora hizo una buena reflexión sobre el caso Herbeth en su página facebook si 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 tiene usted la Biblia el oso no yo no tengo la Biblia el oso yo tengo el texto griego es el que yo ocupo cuando quiero saber más más de cerca la Biblia no me deja escribir que malo que malo bueno entrar de vuelta entonces el como se llama la la Biblia el oso es buena porque es algo histórico pero los que ocupan los últimos los últimos manuscritos es mejor la Biblia que tenemos ahora nosotros o sea en el sentido de que son los que tienen manuscritos si es Leopoldo Cervantes es el que estaba pensando en él eso yo lo recomiendo yo lo recomiendo Leopoldo Cervantes es un buen libro excelente leopoldo Cervantes